Música 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 Hola mis queridos Smurricans Que tal están? El de hoy les traigo Una nueva figura de Transformer Siendo este el Tarantula De Transformers Legacy me parece Y pues Simplemente lo compre porque estaba en oferta Si se me hubiera esperado unos días mas Lo hubiera comprado en un precio mucho mas De oferta, pero bueno Aquí lo tenemos, en si lo compre Solamente porque quiero Predacons En la coleccion y pues vi a Tarantula Que es de hecho uno del cast Original de Beast Wars Y dije porque no, porque no Comprarlo de todas formas Por la pelicula, vi la serie Y pues es un personaje bastante peculiar Pero pues bueno Vamos a hacer rapida la review Porque la verdad es que No creo que tenga mucho apoyo Pero vamos a revisarlo Porque debo decir que A pesar de ser una figura tan sencilla Me agrada, me agrada lo que tiene Para ofrecer, algo que me gusto bastante Y es algo que ya no se ve en el Hasbro actual, es que este Viene con dos armas Siendo esta Una tipo ballesta Que vean, ahí la pueden ver Algo malo es que pues nada mas viene en un solo color Eso pues no esta tan bonito Y viene con esta sierra Que esta bastante genial Me agrada Así que pues tiene estos dos accesorios Y en cuanto a la figura Pues vemos que en si Pues es sencilla Tiene incluso su mochila Pero no se ve tanto como una mochila Porque Aún en la serie Así es como se representa Y creo que es una muy Buena actualización del personaje Como les digo No estoy tan Pues Acostumbrado a Beast Wars Pero En si la figura Esta muy buena Y por el El modo Tarantula que tiene Me ha gustado Quiero conseguir a Blackarania Pero Este Ya veré Mas adelante Y también dependiendo del apoyo Que tenga este video En cuanto a sus articulaciones Vemos que tiene articulación En el hombro Y también puede girar Ah cierto Algo malo Es que sus patitas Llegan a ser un poquito frágiles Tiene rotación en el hombro Y puede ir hacia adelante Y hacia Bueno A los costados Se está desarmando Este canijo Bueno Este tarantula Es todo un Un pillo Bueno Aquí tiene articulación En el brazo Por así decirlo Ya que la muñeca También tiene la articulación Pero esta si está Un poquito más Extraña Un poco limitado Por el modo araña Pero también tiene articulación Hacia atrás No puede rotar Tiene articulación En la cintura Un poquito limitado Debido al kibul De la araña O el cuerpo De ella misma Tiene articulación En las piernas Tiene una buena Amplia articulación Vean Puede ir hacia Incluso hacia los costados Hacia adelante Hacia atrás Tiene articulación En la rodilla Solamente puede ir Hacia un lado Y en cuanto al pie Puede ir hacia adelante Y un poquito Hacia atrás Bueno tiene buena amplitud Esto por la transformación Y también puede Rotar Hacia los costados Vean Ahí está Para más poses Increíbles Que nos pueda regalar Tarántula Y si Como podrían observar Parte de lo negativo De la figura Es que las patas De la araña Pues Llegan a ser Un poco Frágiles Ya que se llegan A separar Con mucha facilidad Pero para volver A ponerlas Pues tampoco Es que sea La gran cosa Y pues Ahí está Ustedes pueden Acomodarlas Como gusten En si Yo nada más La acomode De esta manera Para que Pues sea un poquito Más dinámico Ah por cierto Se me olvidó Que la cabeza Tiene articulación Un poco restringida Pero también la tiene Y puede Rotar Bueno Mirar un poquito Hacia abajo Y hacia arriba Pero está muy limitado Y apenas Si se alcanza A notar Esa articulación La verdad es que No está tan mal Después de todo Y junto con Sus accesorios Creo que Es una figura Bastante completa En cuanto a los colores Está muy bien Distribuida en color Me agrada Que no tiene Casi alguna parte Del robot Sin pintar Eso Me gusta Mucho Mucho Perdón Me gusta Me gusta mucho Y algo que me agrada Que no había visto Hasta ahora Es que tiene aquí El símbolo De los Predacons Que Está Muy bien Oculto Y la verdad Es que Este amigo Está muy divertido En cuanto a la transformación Y en la jugabilidad Que tenemos con él En cuanto a Comparativas de tamaños Aquí lo tenemos Con el Estudio Series Battletrap Con quien En teoría Debería de ser Su líder Megatron Pero en este caso Vendría siendo Tirano Con Del set De Jersey Park Por Transformers Y por último Una rápida comparativa Con un maximal Siendo en este caso El Tigre Toño O este Tigatron Versión Mutante Sinceramente Pese a ser Una figura Un poco simplona En ciertos aspectos Me sorprende Que tiene Una muy buena Ingeniería Y sobre todo Las articulaciones Que si llegan A ser Un poquito Extrañas Llegan a ser Lo suficiente Como para Hacer posar Muy bien A este Tarántula Y pues A pesar de no ser Un fan Del personaje Me agrada Todo lo que Nos puede Ofrecer Este pequeño Amigo Pero ahora Que les parece Si vamos Con la transformación Lo primero Que debemos hacer Es obviamente Si tienes En esta posición Las patas De la araña Tenemos que Abrirlas Para que De esta manera Nos deje Un poco más De espacio Y libertad Al mover Todo el El cuerpo Del robot Y vamos a hacer Los brazos Del robot Hacia arriba Para que Posteriormente Nosotros Sabemos Esta parte De acá Y La podemos Hacer Lo suficientemente Hacia atrás Para poder Girar Esta parte Del robot Y que quede De esta manera Ahora lo que Debemos hacer Es sacar Esta parte De la cabeza De la araña Y que cubra La parte De la cabeza Del robot Ahora Y esto Nos va a permitir Rotar Toda esta parte Trasera de la araña Para que Nosotros Podamos Embonar Esta parte Aquí Justamente Donde quedó Así es como Como nos debe De quedar Ahora La figura En cuanto A los brazos Lo que tenemos Que hacer Es llevarlos Hasta la parte De abajo Y después Esto lo vamos A rotar Con tal De que Todo Esto Quede Casi Perfectamente Bien Anclado A lo que Es el cuerpo De la araña Para que Quede De esta manera Fija Toda Las patas De tarántula Vean Ahí está Y ya quedó Repetimos En el Otro brazo Este mismo Procedimiento Para que Quede Todo Bien Completo Ahí está De hecho Hay unos Postes Aquí Que deben De Embonar Y para Que quede Bien Perfecta Esta parte De la tarántula Y solamente Aquí deben De Voltear Esta parte De De las manos Del robot Y solamente Deben De De voltearlas De esta manera Ahora En cuanto a las Condenadas patas Del robot Que creo que Es lo más fácil Pero a la vez Es lo que Más no entiendo Lo que deben hacer Es retraer Todo esto Meter aquí El tobillo Y pues Tratar de Embonar De hecho Aquí hay un poste Vean Ahí hay un poste Aquí en Lo largo De la parte Trasera De la pierna Están Esos orificios Donde debe De embonar El pie Para que De esta manera Ahí está Pueda Entrar Y se pueda Guardar Vamos a repetir Este mismo Procedimiento Vamos a meter Ahí El El pie Ahí está Movemos un poco El tobillo Y lo guardamos Para Acomodar Como que De esta forma Me parece Y pues Ahí ya estaría Completa Tarántula En su transformación Solamente Hay que acomodar Un poquito Pues las patas De la araña Y pues Ya lo tendríamos Listo Y pues Ahí lo tienen A Tarántula En su modo Tarántula Vaya Debo decir que Me gusta Me gusta Como Pasa del modo Robot Tal vez lo único Que me moleste Sea la forma En como se guardan Las patas Bueno Al menos Las piernas Del robot En cuanto a Guardar las Armas Pues yo las metí Bueno Al menos aquí La sierra Debajo De Tarántula Que aquí hay un pequeño Orificio Ahí metí Esta Y aquí pues No sé Me ingenie Entre las patas De Tarántula Ahí meter El arma Y pues No queda Tan mal Después de todo Y pues Me gusta Me gusta Como queda La figura Para unas pequeñas Bromitas Creo que quedaría Bastante genial Nuestro querido Tarántula Pese a no ser Un personaje Al que yo le haya Tomado cariño O que No haya visto Demasiado Sobre todo Por Beast Wars Que no es una serie De Transformers Que yo haya disfrutado En su momento Porque pues Todavía no nacía Debo decir Que la figura Cumple Con lo que promete Es sencillo Sí Pero creo que La ingeniería Está bien implementada Hasta cierto punto Los pies Como que todavía No me convencen Pero si llega A dar la finta No sé Si está Bien transformado Lo que sí sé Es que Si tú quieres A Tarántula Creo que Ahora en Amazon Está Muy barato Tiene un muy buen Precio Por lo que creo Que a ese precio Vale la pena Conseguir a Tarántula Como calificación Final Yo creo que Le pondría Un 9 de 10 Tal vez No el 10 Porque no No es un personaje Al cual le tenga Mucho cariño Solamente lo conseguí Para tener Más Predacons En mi colección Pero Es un buen Añadido a la colección Y no por eso Quiero decir Que sea una Mala figura Cumple con lo que promete Y es una figura Bastante Genial Así que sin más Yo me despido Y nos vemos En los próximos Vídeos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!